2-3-3 ¿Dóston? Perfecto Porque tenemos un par de jugadas Derecha, derecha ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, patricio! ¡Más con todo! ¡Duro! ¡Duro! ¡Eso! ¡Despeje, despeje, despeje! ¡Por esa acción! ¡Por esa acción! ¡Por esa acción! ¡Se merece una ovación! ¡Por esa acción! ¡Por esa acción! ¡Eso! ¡Vamos, colle! ¡Vamos, colle! ¡Vamos! ¡Se baja por aquí! ¡Y lo pierde! ¡Eso, eso! ¡Es padre! ¡Es padre! ¡Es padre! ¡Se baja por aquí y lo pierde! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Páralo, páralo, páralo! 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 En el libro y todo. ¡A los paro, a los paro! ¡Rapallo de nuevo! ¡A los paro, a los paro, a los paro! ¡A los pier, ¡a los pier! ¡Ahí está! ¡Avá, ¡corre! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! ¡Venga, Línea! ¡Mura la línea! ¡Vamos! ¡Muy alto, muy alto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! 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 y los trailers por los tragos de los tres y los dos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!